Amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Lubu Channel, su canal Gaming y pues espero que se escuche bien el audio. Primero que nada, espero que estén bastante bien. Les recuerdo que si les gustan mis videos, pueden apoyarme suscribiéndose y por supuesto también dejando tu like en el video. De esta manera que al final me ayuda un montón para que el algoritmo del famoso YouTube funcione un poco mejor. Y pues en cierta manera pues les recomiendo mis videos, ¿verdad? Y también agradeciéndole al señor Mouk, no sé si será Smoke, que también compró la membresía del canal. Muchas gracias por el apoyo. Ustedes saben que si me quieren apoyar mucho más, pues pueden comprar la membresía y pues obviamente aprovechar los emojis que tenemos ahí para que puedan disfrutarlos comentando los videos. Y por supuesto que cuando escriban tendrán prioridad en que yo les responda y deje su corazoncito. Bueno, a lo que venimos al video. Primero que nada, pues la única forma de conseguir cartas, cartas buenas, cartas que ayudan para poder sobrevivir, para poder jugar y pues al final de cuentas mejorar al jugador es en el Slot of Slaughter. Yo lo tengo en inglés, que no me acuerdo cómo está en español, pero ustedes saben dónde es, es donde siempre está esta casa. O sea, tenemos que jugar y de preferencia necesitamos ya el nivel 80 para que más chance, más el chance sea más elevado de conseguir una buena carta, entre comillas. Bueno, primero que nada, yo estaba farmeando a lo loco, lo que es Phantom, llevaba casi un mes de estar farmeando y puedo decirles sin temor a mentirles, que no me salió ni una sola carta buena durante ese mes, ni siquiera de Phantom ni tampoco de Plutón, o sea, no salió nada de ellos. Y por más que estuve farmeando y farmeando y farmeando, no salía carta para ellos, no salía carta, no salía carta y por más que hiciera, no había carta. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí viene la parte buena, entre comillas, si lo quieren ver de esa manera. Pues salieron algunas cartas muy buenas, por ejemplo, esta de aquí, la de Phantom de Luz 1, que pues no estuvo tan mala. Pero tú me dirás, Lugo, pero me está diciendo que no te salió nada bueno y tiene toda la razón. Y es que cuando vine y me cambié a Eléctrico con Hielo, me salieron cartas muy buenas. Entonces, seguí farmeando, dejaron de ser cartas buenas, volví a cambiar a físico y me salieron cartas interesantes, no tan malas y unas muy buenas, que me sirvieron para mejorar a algunos jugadores de físico. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás farmeando a lo loco, a lo loco, con el mismo elemento, el mismo elemento, el mismo elemento, como que el juego se da cuenta que a ese elemento en específico quieres mejorar y prácticamente no te da lo que tú necesitas o lo que tú quieres para poder mejorar a dicho jugador. Por ende, yo vine y hice el cambio a Eléctrico y ahorita también lo hice, lo acabo de hacer. Y me salió una carta muy bonita, no sé si ya la equipé, no me acuerdo, para ser honesto, quiero ver. Ya la equipé. Esta carta, Minotauro 2, ya está equipada, ya está equipada, sí. Me gustó bastante y al final de cuentas la mejoré, no voy a mentir, la mejoré. Y si se dan cuenta, ustedes dirán, ¿eh, le hubo por qué Minotauro a One Man Show? Primero que nada, son cartas muy buenas que tengo. Yo sé que estoy perdiendo esta de aquí que incrementa el daño eléctrico del Ultimate Skill. No lo estoy perdiendo precisamente, pero prácticamente One Man Show no es daño, pero lo tengo con esas cartas porque son muy buenas y porque como ya lo tengo en SS Plus, cuando usa su Ultimate, aumenta todo durante 20 segundos el daño eléctrico en un 25%. Entonces prácticamente yo lo cambio a él en la batalla y golpea rápido, se llena su maná y créeme que es muy bueno ese golpe que hace. Entonces prácticamente yo te recomiendo lo siguiente. Cada, no sé, semana, quincena más o menos, ve cambiando entre estos de aquí. De manera que cuando te salga una carta muy buena del elemento, en específico, te cambias al otro. Te vuelve a salir algo bueno en el otro y te vuelves a cambiar al siguiente. Y así te mantienes a manera que tengas más chance, más posibilidades, que salga una carta buena. Claro, esto te lo estoy diciendo a experiencia propia, que me salió algo bueno, que yo mejore a algunos jugadores, los cuales no están del todo mal. Por ejemplo, Nevan, yo la mejore a ella con vida, está súper fácil mejorarla a ella. Prácticamente mi Lady no es daño, pero es una buena soporta, muy buena. Y aparte que no muere, no muere, créeme que no muere. Ella es casi inmortal, pero no tiene mucho daño, eso sí. Así que sigan ese consejo si quieren probar, a lo mejor les funciona como a mí me ha funcionado. Y pues nada más que decirles, más que si les gustó el video y si les funcionó, comentenlo, me gustaría saber, a lo mejor ustedes también tienen otra estrategia para conseguir cartas, me gustaría saberlas también. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.